¿Qué onda, amigas de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian, yo soy Eddy y nosotros somos El School. Y el día de hoy venimos al cine de Plaza Universidad porque vamos a jugar Free Fire en una sala de cine solamente para nosotros. ¡Qué emoción! Va a ser un 3 contra 3. Miren, ya para no hacernos bolas, ¿se acuerdan de los equipos del video donde conseguimos suscriptores? Ok. Vamos a hacer esto, el equipo azul y el equipo rojo. Ok. Chío, ¿sabes jugar Free Fire? No, nunca he jugado. Rayos. Te cambia ella por Armando. Yo tampoco he jugado, pero bueno. Entonces no lo cambia. ¿En serio, wey? Oigan, antes de todo quiero decirles que Brian todavía me debe la apuesta del video anterior. No hagan apuestas así de pesadas. Ya me hice un tatuaje. No, pero ese ya no te lo dije. Es un cambio de look, así que comenten aquí abajo ¿qué le hacemos? Les iba a comprar algo de la dulcería, pero ya no. Yo tengo mi dinero. ¡Tengo dinero! ¡Tengo Frodo! ¡Vamos a darle! Va a ser una partida súper épica. Quiero que comenten aquí abajo si ustedes juegan Free Fire, su usuario, porque vamos a escoger al azar a algunos de ustedes para que juguemos una partida en un próximo video. ¿Les parece, Ben, si llegan a la meta de 150 mil likes para que hagamos Free Fire con suscriptores? Yo considero que está cool, ¿no? ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Qué van a querer? Palomitas. Quiero gomitas y un like. Ok, creo que van a ser muchos sites. Oigan, venimos a instalar todo para que quede súper bien, ya que el tío de 10 es el que se encarga de lo técnico, solo que allá arriba es top secret. Entonces, aquí espérenme, Marquillos. ¡Mientras tanto! ¡Listo! ¡Ya tenemos todas nuestras provisiones! Échense algo. De hecho, esta sala la reservaron solo para nosotros, solo para el squad. Ni Obama. ¡Ah! ¡Ya está jugando el perro! No, pero no está nada más. ¡Ah! Y nosotros aquí de mandaderos. ¡Hoy es el día opuesto! ¡Oye, se ve increíble! ¡Ya llegué! Oigan, como les dije, es una sala solo para nosotros, así que aquí sí nos podemos quitar el cubrebocas, porque en realidad, pues, solo está el squad, el extremo... ¡El extremo! ¡Y Marquillos! ¡Está el CR7! ¡El bicho! ¡Sí! ¡Ay, no puedo ser, lo tengo que comprar! Seremos la que hay porque estamos pobres. ¡Odio ser pobre, lo odio! Tío, deja de comer y prepara tu estrategia. Mi estrategia va a ser acabar con todos. La mía va a ser esconderme y campear. ¡Esperando por una víctima! O sea, me siento como en una experiencia VIP, o sea, jugando tu videojuego favorito, Nachos, una sala para ti, tus amigos. ¿Qué más puedes pedirle a la vida? Tío, concéntrate en ganar, no en comer. Yo te voy a dejar todo en tus manos. Estamos perdidos. ¡Estamos perdidos! Oigan, como Brian y Chío tienen muchos problemas ahorita para conectarse por la red, entonces vamos a jugar un 3 contra 1. Nosotros, Jess, Armando y yo contra el tío Erick. Como que algo no cuadra, ¿no? Ahora sí, Erick, estás perdido, papi. Vamos a por ti. ¡Vamos a por ti, perro! ¿Qué equipo me fue a tocar, eh? El peor. Estoy solo. Yo no tengo amigos. Listo, vamos a buscar a Erick. Toma, tío, toma, 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 toma. ¡Sí! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Es Erick, es Erick ahí. Ahí está, otra vez, sí. Matar al tío es mi pasión. Parece que tenemos a un chico rudo. Yo le echo porras porque no lo descargué a tiempo. Es como el niño que no llevó la tarea. Se le dijo, vamos a ir a jugar Free Fire. Ay, no lo descargué. Eso me decepcionó. ¡Sí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muertazo! Ya lo vi tirado. ¿Eddy trae el pistolón? Toma. A tu casa, tío Erick. Tengo ganas de pegarle, Erick. Más vale que te calmes, maldito asesino. Está medio rara la película. ¿Cómo está? ¡Huya! Toma eso, tío Erick. No traes nada. ¿Qué pedido? Yo lo sé jugar. Ya por fin puedo jugar porque alguien me prestó su mano. Gracias, Chío. Por sacrificarte por el equipo. ¡Los Nachos! Ya se acabaron. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Cuál va a ser nuestra táctica? Yo digo que vayamos por Eddy porque es el que juega mejor. Yendo por Eddy como que los otros no van a saber qué pedo. Pensar correcto es lo que hago. ¡Dale, dale! ¡Venga, dale a iniciar! Ahora sí, tío, Erick. No vas a saber ni por dónde. Ahora sí vamos contra los aulladores de allá arriba. ¿Nosotros somos los silenciadores? Sí. ¡Ey! ¡Shh! Te vamos a silenciar, perro. ¡Uy! Ya los vi. Erick, ¿está muerto? Bueno, a revivirme, Brian. ¡Sí! ¡A los dos me los hice! ¡Tomen eso, perros! Es como jugar yo solo contra ellos dos. Ya los estaba balanceando y ni se vieron por dónde. ¡Toma! ¿Dónde está escondido el otro? Chin, 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 chin. Jess, ¿qué haces en la zona? No sé. No, ya mataron a Jess. Me la mató en la zona. ¿Qué es eso de la zona? No entiendo. ¡Toma! Ahí estaba. 2-0. Ok. Venga, Rey, con todo, ¿eh? Venga, Jess, que no te mate la zona. Toma. Muerte, muerte. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Muerto! ¡El tío Erick no trae nada! ¡El tío Erick no trae nada! Yo lo vi tirado y la disparé. Vi mi ventaja y la aproveché. Jess ya mejor le dio el celular a Chío. Tengo muchos nervios. Ya los vi. Ahí están por ti, Armando, por ti. Ahí está tirado. Vamos a preguntarlo. Sí, ¿lo mataste? Me está matando. Toma, toma, toma. Sí, no lo mató. Se me cayó mi lente de contacto. Sí. Una más y ya. ¿Quieren ser más humillados? Ah, sí. No mataron a nadie. Lo tenemos todo y no tenemos nada. Esa que oren. Tú juegas, ¿no? Bueno, sí tenemos un cachillo. ¡Tramposo! ¡Tres, dos, uno! A por ellos, squad. Voy a jugar con la mano. Está en esta ya. Está en la derecha. Sí se ven que se escuchan, ¿verdad? Toma, 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 toma. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡No, dale, Ruiz! ¡Sí! ¡Nadie me mató! En esta, esta es la buena, vas a ver. Ah, está jugando el flaco. Trae un cachirul. Es que, trae escudo, trae vida, trae chaleco. ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Venga, Jess! ¿Qué bajaron, Aidy? ¡Bajaron, Aidy! ¡Venga, Jess, venga, Jess! ¿Yo a dónde voy? ¡Bata el tulipo! ¡No! 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 Jess se murió por la zona otra vez, creo. ¿Ah, sí? ¡Ganamos! Algo es que ya anda muy león, eh. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Jess, no. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Sí! ¡No! ¡Dale, Jess, dale, dale! ¡Sí, sí, dale, Jess! ¡No! ¡No! ¡Feel se está pagando! ¡Jules! ¡Jules! ¡Jules, sí! ¡Jules! ¡Jules! ¡Sí! ¡El mejor equipo! ¡Venga, Jess, con gente! ¡No, no, no! ¡Estoy herida! ¡Ayúdenme! Va a salir por la ventana, Eddy, le está comiendo la zona El flaco No, el flaco Lo maté, lo maté Ahí él sale Pero ya lo había matado, pero lo revivió el flaquito En tu cara, Eddy Erick es como piculincito que ni está jugando Soy parte del equipo Ya lo maté, ya lo maté Ya lo vi, ya lo vi Maté a alguien Por primera vez en la vida, creo Toma, toma, toma Toma, cerdo, toma Ya lo vi, ya lo vi El flaco no se esperaba que me lo snipeara Tic-tac-tac-tac En tu cara Ahora se oye Yo no tengo que dar esto, me da coraje Lo quiero que me haga Arriba está el flaco, eh Matenlo Toma, toma Toma Toma, flaquito Ay, qué nervios, el que gane esta la ganó, eh Venga, Jess, tú puedes Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo, compañero ¿A quién baje? 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 Ya lo vi Ya lo vi ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Muyo! Y ya no me mataron ¡Ganamos! ¡En tu cara, Erick! ¡En tu cara! Toma, perro, toma ¡En tu cara! Míralo, míralo, míralo Mira su carita Con esto se da por hecho Que el tío Eddie es la eminencia contra ellos Solo contra ellos Yo lo hice muy bien Porque me escondí La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio No voy a negar que se lucieron Que lo hicieron increíble Y que estuvo muy divertido Con todo el sonido de la sala Sentía como vibraba así mi corazón Tranquilo, hombre, tranquilo Esperamos que les haya encantado mucho este video Si es así, denle un buen like Si quieren que hagamos una segunda parte Ya con buenos equipos Déjenlo en los comentarios Gracias al cine de Plaza Universidad Por dejarnos hacer esta dinámica Estuvo muy cool Yo soy Brian Descabeche Yo soy Eddie Descabeche Y nosotros somos el Esquad Y nos vemos en el siguiente video Compartan la felicidad Jessy y Cheo nada más están comiendo Ah, ¿no nos habían invitado para eso? Yo pensé que eso veníamos Avísala Uy, qué miedo Siempre que pasamos por estos túneles me da miedo Mira, yo pido ser ese osito Se llama Tito Ahora en adelante es la metita